Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, reclamó al gobierno de Estados Unidos que la única forma de detener la migración ilegal es a través de un plan de desarrollo social para Centroamérica, y no por la violencia. Que nos hagan caso, es la solución que hay, no hay otra solución, no va a haber otra solución, si no hay desarrollo, reiteró Ebrard Cazahubón después de una reunión express en la Casa de Transición. Luego de que la policía fronteriza de EO disparara contra los migrantes en Tijuana, y de los insistentes llamados del presidente Donald Trump para que México funja como muro de contención de la caravana migrante. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que no coinciden con las políticas migratorias del país vecino del norte, pero sí en que las personas tienen derecho a permanecer en sus países y no huir por necesidad. Por lo que insistirán en que América del Norte atienda a la propuesta de López Obrador, para sacar de la pobreza y erradicar la violencia en naciones como Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Te acuerdas de la carta que le mandó Andrés? Y sí, no tenemos la misma forma de verlas. Cosas en muchos sentidos, pero sí en ese fondo, que la gente no tenga que migrar por pobreza, que no sea la migración como la estamos viviendo ahora, que la gente tenga opciones en donde vive, eso es lo que nosotros quisiéramos, es lo que estamos planteando, sostuvo. Durante la campaña presidencial, el tabasqueño anunció que propondía a Trump una solución semejante al plan Marshall, por el que se impulsaría el desarrollo en Centroamérica, mismo que detalló en una carta al mandatario estadounidense, a la cual dio una respuesta positiva. Mientras que Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, llamó la prudencia a las autoridades, después de que la Secretaría de Gobernación detuvo a casi 500 centroamericanos en el norte del país. El llamado es permanente invariable a todas las autoridades de distintos países, y de distinto orden a conducirse en un marco de prudencia de tal manera que podamos reconducir los problemas que hoy plantea para todos la caravana migrante, demandó punto de esta manera. Ebrard Casabón reconoció que México deberá cambiar la política restrictiva en materia de migración, a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, Alejandro Encinas, propuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que se debe atender cuanto antes la problemática, de lo contrario, se verá afectada la relación bilateral con EU. Claro que afecta la relación con Estados Unidos, y por eso hay que resolverlo de inmediato, no dejar que pasen los días, urgió. Gracias por ver el video.